Y por la otra, bueno, pues hace unos días en Tapachula nació un bebé, su mamá es de la República del Congo y dice que le quiere poner a Andrés Manuel López Obrador al bebé. ¿Cómo recibe usted esta señal? Finalmente el bebé es mexicano, si tiene algún apoyo especial esta familia, si usted ya lo sabía, y si en su caso a usted le gustaría que un nieto suyo llevara su nombre. Gracias. Para mí es un orgullo, eso es lo que le puedo decir a ella, no lo sabía y me da mucho orgullo, pero es su decisión, es su decisión y me da mucho orgullo y le mando un abrazo, cariñosísimo, porque los migrantes sufren mucho.